Tuxpan Ven al Carnaval Carnaval de Tuxpan, ven a disfrutar Tuxpan es el destino ideal El Carnaval te espera, de todos el mejor Porque somos una gran ciudad Carnaval de Tuxpan, ven a disfrutar Tuxpan es el destino ideal El Carnaval te espera, de todos el mejor Porque somos una gran ciudad Tu, 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 Tuxpan te espera ya Con toda la diversión que puedas imaginar Tu, 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 no te puedes perder La magia de este Carnaval Hoy vamos gozando y el Carnaval disfrutando En Tuxpan todos vamos bailando De todos el mejor porque todos somos Tuxpan La música, color y diversión, el ritmo y el sabor Ven a gozar, ven a bailar A reír y a disfrutar Porque Tuxpan es una gran ciudad Todos somos Tuxpan Tuxpan en el Carnaval Ven a gozar, ven a bailar Tu, 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 Tuxpan te espera ya Con toda la diversión que puedas imaginar Tu, 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 no te puedes perder La magia de este Carnaval Carnaval de Tuxpan, ven a disfrutar Tuxpan es el destino ideal El Carnaval te espera, de todos el mejor Porque somos una gran ciudad Carnaval de Tuxpan, ven a disfrutar Tuxpan es el destino ideal El Carnaval te espera, de todos el mejor Porque somos una gran ciudad Tu, 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 Tuxpan te espera ya Con toda la diversión que puedas imaginar Tu, 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 no te puedes perder La magia de este Carnaval Hoy vamos gozando y el Carnaval disfrutando En Tuxpan todos vamos bailando De todos el mejor Porque todos somos Tuxpan La música, color y diversión El ritmo y el sabor Tu, 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 Tuxpan te espera ya Con toda la diversión que puedas imaginar Tu, 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 no te puedes perder La magia de este Carnaval Carnaval de Tuxpan, ven a disfrutar Tuxpan es el destino ideal El Carnaval te espera, de todos el mejor Porque somos una gran ciudad Carnaval de Tuxpan, ven a disfrutar Tuxpan es el destino ideal El Carnaval te espera, de todos el mejor Porque somos una gran ciudad Tu, 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 Tuxpan te espera ya Porque todos somos Tuxpan Tu, 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 no te puedes perder La magia de este Carnaval Carnaval de Tuxpan